Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo y es que como sabemos este partido únicamente será transmitido por Canal 5 y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te quedes hasta el final y es muy importante que te suscribas a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y bueno cracks continuamos con las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y en esta ocasión amigos la selección de México buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha del Estadio Azteca a la selección de Costa Rica. Así es amigos por un lado tenemos a la selección nacional México como recordaremos viene de sacar el triunfo la jornada pasada cuando visitaron a Jamaica en los últimos minutos. Costa Rica por su parte amigos también viene de sacar el triunfo frente a Panamá la jornada pasada. Actualmente en la tabla general Costa Rica se encuentra en la quinta posición con 12 puntos mientras que México se encuentra en la tercera posición con 17 unidades. Ahora amigos ambas selecciones buscarán sacar el triunfo. Y bueno amigos el partido entre México y Costa Rica lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes y también va por el canal de TUDN que en este caso es el Canal 5 y de la inicio a las 5 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TUDN o de Azteca Deportes en la sección de televisión en vivo ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya servido les haya gustado y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.